Este video llega gracias a... ¡Atención emprendedor! Potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com Y págalo hasta en 10 años ¡Gracias a Samsung! ¡Señores! ¡Salud! ¡Hoy es el día del pisco! ¡Qué delicioso que es el pisco! ¡El pisco, ah! Porque el pisco sour es en febrero, si no me equivoco Hay tantos tragos que se pueden preparar con nuestra bebida de bandera del pisco Y hoy tenemos aquí en los estudios a Kenneth Almora El escantinero y docente de coctelería Y nos ha traído todo un arsenal de copas de pisco ¿Cómo estás? Gusto de saludarte y tenerte aquí en los estudios de RPP Muchas gracias Carlos Yo también contento de estar hoy día que es el día nacional del pisco Qué más orgullo que celebra de esta manera Uno de los destilados más ricos del mundo No lo decimos los peruanos, lo dice todo el mundo que conoce el pisco Claro A ver, ¿qué nos has preparado el día? Esto que tengo en la mano, que lo veo fantástico, ¿qué es? Es un chilcano de mandarina La idea es compartir una receta sencilla con cosas que puedan encontrar en casa Por eso traje esta que tiene pisco, puede ser el que tú elijas, gingerel y zumo de mandarina Ahí le voy a dar una movidita A ver, por favor A ver, salud por todos ustedes Tranquila, Mele, ya te va a llegar aquí tu copita Es algo fresco, cítrico Nunca había probado de mandarina Sí, o sea, chilcano puedes hacer de un montón de frutas Ya Ya, eso es de acuerdo a tu gusto Yo prefiero tomar el chilcano de pisco O sea, solo pisco, gingerel y limón Nada más Gotitas, no mucho limón ¿Cuántas variedades de tragos se pueden preparar con el pisco? Si hablamos de los más conocidos, te puedo citar cinco o seis Pisco Sour, chilcano de pisco Cóctel Algarrobina, Capitán Pisco Punch, Sol y Sombra Si quieres algo más discotequero, Machu Picchu Son los cócteles más conocidos que hay Pero en total, ¿cuántos se podrían preparar? Un montón, es más O sea, a ver Toma cualquier receta de la coctelería mundial Y agrégale pisco Así de versátiles es nuestro destilado Claro Ahora Cuando la gente te pide un trago Aparte del pisco Sour, obviamente Que es el típico, el emblemático ¿Cuál es el que eligen más? Mira, yo cuando alguien me pide pisco Sour Yo le digo, bueno ¿Con qué variedad de uva quieres? Y ahí la gente como que entra en un En un dilema Los hago pensar, en un dilema ¿De qué estás hablando? Bueno, tenemos ocho variedades de uva Aparte de la quebranta Italia Moscatel Torrontel Alvilla Moyar Negra, criolla y uvina Tengo estas variedades Escoge una Yo siempre suelo Decirle a la gente Que tome un chilcano Con una variedad que no sea común Porque siempre le van a dar quebranta Entonces Pruébate un chilcano Con Moscatel O Torontel O un pisco Sour También con Negra criolla O Moyar Es riquísimo Es riquísimo No nos limitemos A una sola uva Acá veo un trago Por favor Esto no es ninguna alusión A partido político Un trago que se llama Perú Libre Coincidentemente Acá no tiene que ver nada La política Por favor Y es un cóctel Que yo no recomendaría Ah, no lo recomendaría No lo recomendaría ¿Por qué? Porque es algo técnico No tiene nada que ver No es una alusión política Tampoco Lo que pasa es que El pisco está hecho Para bebidas blancas Perdón Esto es una variante Del cuba libre Cuba libre, exacto La Coca-Cola está hecha Para justamente Bebidas con madera De sabor más intenso El pisco necesita Bebidas carbonatadas blancas Como el agua tónica O el ginger ale O sea Tú no me recomiendas Tomar piscola No, no, no Bueno, pero es que Ahí estás hablando De un destilado De otro país Que sí tiene madera Ya ¿Me entiendes? Esas son otras características Ambos están hechos de uva Sí, pero no son lo mismo Ah, caramba Bueno Tenemos el famoso capitán El martini peruano El sol y sombra Machu Picchu Como bien tú decías La verdad que Es una variedad estupenda Dime ¿Y qué preparativos Para el día de hoy? Bueno, celebrar con puro pisco Y empiezo contigo Celebrando con este Este tónic Perdón De toronja rosada Que es riquísimo Algo fresco Afrutado Aprovechando que La toronja rosada Está de temporada Y se lleva muy bien Con los piscos Sobre todo con los piscos aromáticos Como dicen Arriba, abajo Al centro Y adentro Me ha encantado Este pisco Con algarrobina Bueno Kenneth Muchas gracias La verdad Por este Por este regalo Que nos has traído Por iniciar Esta festividad Del día Del pisco Y bueno ¿Cómo podemos hacer Para ubicarte? Bueno En mis redes sociales Como Arroba Kenneth Almora En Instagram Y en TikTok Como Cantinero a sueldo Siempre estoy dispuesto A contestar cualquier pregunta Cantinero a sueldo Así es Muy bien Kenneth Almora Muchas gracias La verdad Nos hace alegrado el día Y bueno A festejar el día de hoy Con moderación Por supuesto Por el día Del pisco Bueno Con estos señores Con este salud Que dedicamos a todos ustedes Amigos oyentes y televidentes Kenneth también Nos retiramos Gracias por su Gentil compañía Siga con la programación De RPP Noticias En sus plataformas informativas Han sido ustedes muy amables Muy buenos días Hablan en botijas Más 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 Más